Elecciones en la UBA, la cobertura mediática. En el día de ayer se dieron a conocer los resultados finales del escrutinio que se realizó en la Universidad de Buenos Aires. Veamos cómo tomaron los medios hegemónicos Clarín y La Nación las elecciones disputadas en la UBA. Clarín, elecciones en la Universidad de Buenos Aires. A plazo para la cámpora en la UBA. No ganó ni un solo centro de estudiantes. La Nación, elección estudiantil. Consolida a la izquierda su poder en la UBA. El kirchnerismo perdió en las trece facultades. Ahora la realidad. Si bien reiterándose la tendencia nacional, los oficialismos ganaron el centro de estudiantes en todas las facultades, con un gran desempeño de la izquierda, el kirchnerismo logró posicionarse como segunda fuerza y ganó la representación del Consejo Directivo en la Facultad de Ciencias Sociales. Anteriormente este Consejo Directivo era manejado por agrupaciones de izquierda. Tiempo argentino. UBA. Creció el kirchnerismo y ganaron los oficialismos. Las conducciones renovaron en los centros de todas las facultades. La cámpora quedó en el segundo puesto en Derecho y Sociales. A plazo para la cámpora en la UBA. No ganó ni un solo centro de estudiantes. El kirchnerismo perdió en las trece facultades. Telam. Triunfo de la cámpora en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Aplausos.